Hola, mi nombre es Jive Melk, tengo 17 años y nací en Marruecos, en Casablanca. Estuve viviendo con mis padres hasta los 12 años, soy hija única. Y a los 12 años se me dio la oportunidad de venir a España de una manera un poco arriesgada, pero lo hice, lo conseguí. Fueron tres noches en el mar, un poco duro, pero lo conseguí. Sí, pues ahora mismo estoy haciendo, bueno, ya he terminado primero de bachillerato, el año que viene al segundo de bachillerato de ciencias sociales. Me gustaría ser profesora de francés porque me encantan los idiomas y también me gusta mucho escuchar música, me gusta cocinar, aunque se me da muy mal. Me gusta leer, debatir, estudiar. Puede sonar raro, pero sí. Y yo creo que para mí lo más importante es, primero, no rendirse nunca, porque te vas a caer muchas veces y te tienes que levantar y ya está, no pasa nada. Y así se sigue, así se llega a donde quieres, porque el camino plano no es. Y no rendirse nunca, luchar siempre, para mí, o sea, la mejor manera de luchar no es luchar con ningún arma ni porque eres el más fuerte y el que lo tiene todo, sino la mejor manera de luchar son las buenas intenciones, porque cuando tú vas con buenas intenciones, con tu mente y tu corazón limpios y blancos, llegas a cualquier sitio. Bueno, y también me gustaría, pues, deciros una cosa muy, muy importante para mí, que yo creo que es algo que me ha ayudado muchísimo, que es que la clave, la clave de todo esto es tener una idea exacta de ti mismo o de ti misma y de tus posibilidades, porque normalmente el fracaso viene cuando no te conoces a ti mismo o a ti misma y cuando tus expectativas son mucho más altas de lo que realmente puedes conseguir. Y, lógicamente, cuando lo consigues, te sientes fracasado. Así que, bueno, y eso, me gustaría deciros que nunca perdáis la esperanza y siempre hay que luchar. Porque si yo he podido, todo el mundo puede. Adiós.